Estamos platicando con la actriz mexicana Norma Gélica, que nos está hablando un poco de sus personajes y de los personajes a los que les ha dado vida en series, en teatro, en televisión, y un poquito esta cátedra de alguna manera de lo que es su labor como actriz, también pasando por la docencia, la instrucción a las nuevas generaciones también, ¿verdad? Hola de nuevo Norma, híjole, perdón, pero este es el punto del internet, bueno, como todo el mundo está conectado y todos están en casa, ahora sí que se pierde un poquito, pero no quiero dejar la oportunidad de platicar contigo, de seguir, que nos compartas todavía todo lo de los personajes, lo de tu trabajo como actriz, como pues también generadora de talentos. Reitero, hace un rato, en la mañana estaba viendo tus videos de acting coaching. College. College. Aparte tú lo haces con caché, yo no, entonces este asunto de que quieren hacer los youtubers, actores de la noche a la mañana, ¿a ti qué opinión te genera Norma? Bueno, espacio hay para todos, quiero decir, es como cuando alguien pone un restaurante y no quiere que se ponga nadie más, es muy absurdo, espacio hay para todos. Finalmente es el consumidor el que decide consumirlo o no. Ahora, la fantasía de los youtubers de que solo porque tienen muchos seguidores y se han subido a un escenario y aguantan la luz en los ojos y tienen ritmo, los va a hacer interpretar un personaje, pues es una fantasía. Porque la interpretación requiere otro tipo de factores, no nada más la exposición, sino también los recursos para transportarte o transgredir tu personalidad y hacer otra. Pero los mejores youtubers o standing comedy o comedy actors son actores, actores que después se acercaron al medio del standing. Entonces yo lo que opino es que ayudan a la taquilla, definitivamente. Al productor le ha de caer maravilloso que alguien que tiene siete millones de seguidores pretenda actuar un personaje. Yo, si fuera la directora, estaría cometiendo un error, a menos que lo que quiera sea un personaje de stand-upero, y con eso me sirve. Pero si quiero un personaje realmente, pues tienen que entrenarse, no, como decía mi abuelita, no es enchílame otra, ¿no? Ok. Sí, totalmente, ahora sí que, como tú dices, público para todos, y al final, si es por una cuestión meramente estratégica, pues también se vale, ¿no? Pero estar con los pies de plomo, y bueno, ahora sí que zapatero a tus zapatos, ¿no? ¿A quién admira Norma Angélica, como profesional y como persona? A Ellen DeGeneres, a Kathy Bates, a Cherise Theron, como ejecutantes, como actrices, a Kenny Reeves como persona, al mismo DiCaprio. Gente muy congruente, ¿no? Muy millonarios que no te van a regalar su dinero, pero se ponen en función de cosas inteligentes en donde sí participan con su dinero y al mismo tiempo participan con la inteligencia y son mediadores de causas justas. Eso me parece maravilloso, como lo fue Sting, en su momento vivo, como lo fue el maestro Héctor Suárez, que murió ayer. Gente muy inteligente, muy famosa, con suficiente dinero, y que lo que hacen es ser mediadores o impulsores de proyectos humanitarios. ¿Qué se quedó en ese tintero previo a la pandemia, Norma? Profesionalmente, ¿qué se quedó pendiente? Se quedaron unas series, no puedo decir la compañía, porque por contrato no te dejan ahora hablar de ello, pero tengo dos series que una ya tendría que haberse terminado y otra debió de haber empezado ahora en junio. Seguramente las vamos a hacer porque el contrato está firmado, entonces se van a hacer para atrás, pero yo he tenido en los últimos 10 años más trabajo en cine y en televisión que en teatro. Y me da mucho gusto, creo que es el momento en que yo capitalice el conocimiento y por eso hago estas pequeñas cápsulas en la pantalla, porque no tengo, ¿cómo decirte?, la presión de ya me voy al set, ya me voy a esto, y apenas me cambio, me desmaquillo, me duermo, me paro, los textos, el chofer, ¿me entiendes?, que es lo que hacemos todos los días. Y aparte, bueno, un poco mi casa, atender a mi hijo o verlo, aunque sea, ahora pues estamos juntos, entonces se me ocurrió hacer estas pequeñas cápsulas en donde intento explicar a mis alumnos, a mis exalumnos y a los que a lo mejor algún día serán mis alumnos, lo que he entendido de cuestiones básicas que me parecen importantes, Dieter. Yo te quiero embarcar aquí públicamente, Norma. Con este asunto del internet y de las redes y de las conexiones que ahorita están saturadas, pues que podamos hacer esta entrevista ya un poquito más a fondo y ya de manera presencial para que nos sigas compartiendo más de ti, de tu trayectoria, de tus talentos y bueno, de todas tus influencias y proyectos. ¿Te parece? Me parece bien, pero yo te lo cambio. Y como seguramente regresaré a tener que atender mi trabajo, si te parece, yo pediré permiso a producción para que en algún momento me vayas a ver al set y podamos trabajar siquiera una hora juntos. Pero en el jardín o en el camper, en algún lugar donde nosotros podamos estar con tu cámara o como tú lo quieras hacer, con tu teléfono, como sea, trabajamos un poquito y platicamos en vivo y te platico ya del personaje que estoy haciendo, si es que estoy en ese momento autorizada para hablarlo. ¿Te parece? No, me encanta la idea, Norma. Y bueno, pues lo damos por hecho. Hay muchas formas de hacerlo, ¿no? Hay muchas formas de saber cuál es mi posición. No todos podemos ser actores. Se los digo con el corazón real, aunque duela. No todos podemos lograr. Y cada vez hay actores más capacitados, más jóvenes. Pero hay muchas posiciones en el arte. Muchas, muchas. Ahí está el que escribe, el que diseña, el que fotografía, el que dirige, el que pone el sonido, el que lleva la continuidad, el que revisa, el que edita. Hay tantísimas familias que ahorita estamos detenidos sin trabajo. Ser actor, y lo digo por tantos padres y madres que no nos dejan. A mí sí me dejaron desde niña. Pero muchos chavos quieren hacerlo y no los dejan porque no, no. Es un mundo de corrupción, de drogas, de abandono, de... Así está el mundo, señores. No nada más el mundo de los artistas. Y si tú has dejado una buena base en tu dama o en tu caballero, sabrás sortear cualquier impacto, como lo sorteamos todos siendo chofer o mesera, me explico. O sea, la vida hay que aprenderla a vivir de manera individual. No porque a ti te haya pasado, porque veas que lo dice Patti Chapoy, ¿verdad? Es cierto. O sea, no. No es cierto. Ellos son también comunicólogos que manejan la información como les conviene, ¿no? Esa es parte de su, digamos, numerito, ¿no? Porque no es labor, es un numerito. Insisto, la vida tiene oportunidades maravillosas. Y si tú no apoyas a tu chavo o a tu chava, se te va a ir. Porque el gusanito de ser artista, cuando es honesto, no paras. No paras hasta que lo logras. No paras, es verdad. No es lo mismo que decir, no, yo quiero ser este, no sé, maestro de biología. Hasta que sea maestro de biología. Bueno, a mí no se me ocurriría. A lo mejor sí hay biólogos muy apasionados. No quiero hablar mal de ellos. Pero es más difícil, me explico, es, en cambio, el actor no le importa pararse temprano. No le importa hacer dieta. No le importa tener que entrenar hasta que corra ocho kilómetros porque tiene clase de acrobacia. No le importa dejar de fumar porque no alcanza la nota. ¿Me entiendes? Entrega uno todo. Entonces, si aparte de que has entregado todo, te boicotean desde tu casa, pues es muy difícil. Es muy triste. Convierte en una situación más difícil de llevar y ni estás al cien en lo que quieres, ni estás al cien con la familia, ni estás al cien en lo que te están imponiendo que hagas, ¿no? Exacto. Yo he tenido alumnos que me dicen, pues primero tuve que terminar una carrera y darle un título a mi papá para que pudiera ser actor y ya me diera chance. Esos 20 años que perdió o esos 7 años que perdió con la carrera de químico son muy importantes. Porque son 7 años en que otros ya destacaron, otros ya volaron y él tiene que empezar de cero a los 27, a los 29. No es fácil. Ya hay muchos tabús, muchos prejuicios y ahora tiene que empezar por romperlos. Porque el actor es un exhibicionista, se debe de amar el exhibirse y en las otras profesiones no se exhibe la gente, se tapa, se tapa. Sí, aparte es esa gran diferencia, ¿no? Que muchas veces en muchas situaciones, en muchas cosas son iguales a otras profesiones, pero la gran diferencia es esta vitrina, ¿no? En donde todos podemos ver y saber qué hace, qué come, si se enojó en la calle, si discutió con el novio. Entonces se vuelve doblemente comprometido, ¿cierto? Claro, tienes una responsabilidad como figura pública y lo vemos. Cuando una figura pública llámese, apellido, regido, como se llame, dice a la torpeza, se lo tragan, ¿no? Se tragan hasta el señor López Obrador, que no se traguen a cualquiera, ¿no? Entonces, obviamente, es una responsabilidad también ser figura pública. Yo a veces doy lapsos entre una cápsula y otra de varios días porque no estoy de humor, ni siquiera estoy pensando correcto, no estoy de humor, me paré de malas, estoy harta, ya me quiero ir a trabajar. Entonces, ¿cómo me voy a poner a grabar una cápsula con ese mood ahí de chocante? No, aunque sea... Es que al final eres ser humano. Claro, claro. Y aunque sean gratis, aunque nadie me las pida o me pague por ellas, yo me debo un respeto y una exigencia porque ahí van a permanecer. Yo puedo desaparecer del planeta y eso permanecerá. Y podrán verla y dirán, esta señora está loca o está en lo correcto, o qué bueno que lo hizo, o, ¿sabes qué? Bórrala. O sea, cada quien tendrá su... Pero yo me siento bien cuando las hago y si no, no las haría. Ahorita, bueno, ¿cómo andas en redes sociales? Ahorita tienes tu Instagram, nada más. Y YouTube. Ah, tienes tu canal de YouTube también. Un canal de YouTube que se llama Maestra Normangélica con las As editadas. Y nada más. Alguna vez tuve Facebook, muchos años, pero hice una trampa espantosa, no me gusta. Ya al final ya me estaba yo peleando con gente que ni conozco y yo digo, ay, no, por favor. Como pa' qué, ¿verdad? Claro. Entonces dije, avisé que iba a cerrar la cuenta y tres o cuatro horas después la cerré. Muy bien, querida Norma. Entonces, en tu canal de YouTube como Maestra Norma y aquí en Instagram como Normangélica Actriz, ¿ok? Ojalá se nos dé pronto la oportunidad de platicar ya más a fondo contigo, sin las señales de por medio, y que podamos compartir más cosas, más proyectos y muchísimo, un poquito más de tiempo más contigo, Norma. Me dio mucho gusto platicar contigo, de verdad. Gracias por la oportunidad. Igualmente, saludos a los que se conectaron. Disculpenos que se cortaba la voz, el audio, la imagen. Está ajeno a ti y a mí. Pero qué bueno que lo hicieron. Muchas gracias por invitarme. Y claro, estamos en contacto. Por aquí nos contactamos. En cuanto yo retome, esto será seguramente hasta agosto, porque la Comisión de Filmaciones dijo que nosotros nos podemos integrar al semáforo productivo hasta agosto. Entonces, bueno, ya cuando sea, nos ponemos en contacto y lo hacemos. Ya lo escucharon, amigos de Shot Radio Internet, fans y seguidores de Normangélica, pues un poquito, un tanto en pie de lo que va a haber en la próxima entrevista con la actriz Normangélica. Gran talento mexicano y, bueno, pues, son demasiados. Demasiados, entonces ya tendrá la oportunidad de mandarle sus saludos a Norma. Y, bueno, pues, vamos a acomodar esta entrevista, de modo que quede una nada más. Y la subimos a YouTube y bien a Instagram para que puedan verla y revivirla nuevamente. Muchas gracias, Norma. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Suerte. Saludos en tu casa. Muchas gracias. Hasta luego.